Radio Cara El sonido de tu rostro 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 Y tenemos aquí un disquito simpático Para ti muñeca que está solita en tu casa Es un contrato más Es otro tren del sur Con su playboy Tus amigos estafados Igual que tú, otra vez se los enchufaron Los viejos, los viejos, bailan la danza De los que cobran, pagarán, pagarán, pagarás siempre de más Por escucharlos, por escuchar, por escucharlos, con los huevos, por escuchar, por escucharlos cantar siempre igual Nos vendieron como emblema Hay que protestar Ellos tenían el suyo Hay que cobrar Baila la danza De los que cobran Dime por qué no se van Dime por qué suena igual siempre igual Él resulta y reniega De sus paisanos Él recibe gavionas de plata Billete en mano Un bajo es apariencia De rockers de protesta Hay protesta Tienen un solo lema ¿Cuál es? Dinero Quieren dinero Baila la danza De los que cobran Porque el sexo es tan banal Estrechando el corazón sin razón Baila la danza Baila la danza De los que cobran Dime por qué volverán Si no les gusta tocar su canción Tenía magia Tenía carácter Estrella Tenía experiencia Todos estamos hechos de lo mismo Todos somos de carne y hueso Y todos podemos hacerlo todos Es como proponerse Y tenemos que ser Una laca pasar por la vida Y no ser nada Es aburrido Oh 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 Aaaaah Gali cremblo to you Gali cremblo to you Gali cremblo de Rudolph Gali cremblo me too RADY SO Rareza De los pies a la cabeza Tristeza Calabazas y cerezas No hay un parque azul Y se dimeno de la hacienda calabierada Guadalajara 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 El parque no es así Púrpura y rosa Rareza Figaro 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 Quiero que tú sepas cuánto, no puedo olvidarme Y de tu camisón, que un día frente a mí lanzaste lejos Esa primera vez, luego tu cuerpo se cremece entre mis manos Y no puedo soportar la excitación de tu calor Gabriela, Gabriela Luego tu cuerpo se cremece entre mis manos Y no puedo soportar la excitación de tu calor Gabriela Si el tiempo fuera como un sentimiento Que nace cuando cambia de color Tu imagen no se acaba, eres recuerdo De anviches y un sonido Muy sensual Es cierto, en mi mente es incomplejo Como si fuera ayer Luego tu cuerpo se cremece entre mis manos Y no puedo soportar la excitación de tu calor Gabriela 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 Sintiendo quiero que tú sepas cuánto No puedo olvidarme No Mire tu camisón, que un día frente a ti y lanza este león Esa primera vez Luego tu cuerpo se cremece entre mis manos y no puedo soportar la excitación de tu calor Gabriela, Gabriela Luego tu cuerpo se cremece entre mis manos y no puedo soportar la excitación de tu calor Gabriela, es que ya no puede más mi desinocación Gabriela, Amado el rato, con tu cara te llaman laatters Gabriela, no me lo resistí la ilusión Gabriela, es que ya no puede más mi desinocación Gabriela, es que ya no puede más sentirme sin ti Gabriela, te quiero superar la mierda Gabriela, es que ya no puedo resistirse a ti Gabriela, Siempre genial Tiempo sin shmalt WAAAAUAUUUU SEMINMED ARRAR ARRAR ARRRAR ARRAR ARRRAR ARRRAR ARRAR 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 ¡Gracias! 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 No, no, no quiero que me ayudes No, no, no quiero que me salves No, no, no quiero que me haves No, no, no necesitas tu ayuda No, 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 no joan No, 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 no moon ¡Gracias! 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 ¡Hil! 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 Ay, ¿qué te busco? ¿Cómo? Ay, Dios mío, me pones en aprieto. No sabes, desde el día que te di me encanta tu boca, así tan chiquitita como tiene. Me gustan tus pelos crespo. Sí, tus ojos tan chiquitos. Me encantan, no sabes, tu boca chiquitita es lo que más me gusta. ¿Quieres hacer un poco? Uy, ¿lo manda? ¿Ya pues? ¿Sí o no? Hola, ¿cómo estás? Bueno, el amor es el punto de mi vida, dedicarle un beso y una gracia inmenso inmenso y sé lo que le quedo un montón. Que eso también que no me quede ni lo que yo. Tenió. Tenió. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 No dejes de sintonizarnos La emoción de tu alma El sonido de tu rostro Radio Cara